y bueno nos encontramos aquí en uno de los centros comerciales en un mall canadiense en donde veremos que todo está cerrado acaba de indicar ahí que solamente hasta el 2 de abril van a poder dar servicio y esta situación pues es única en canadá realmente el gobierno ha invertido invertirá mucho dinero para mantener la situación que sea mejor los empleos como podrán ver aquí en esta tienda se encuentran aún en demanda los empleos aquí dicen que solicitan gerentes solicitan vendedores solicitan cajeros solicitan asistentes es una situación crítica que se ha vivido en canadá durante muchos años y ahora se está agotizando más así es que si usted tiene la intención de venir a canadá pues bueno es un momento ideal para poder usted pensar en el futuro en un país donde está invirtiendo cerca de 83 mil millones de dólares para soportar a todos los trabajadores a todas las personas que se encuentren el día de hoy sin empleo si son canadieses recibirán ayuda financiera durante cuatro meses por el momento posiblemente lo hagan más adelante por más tiempo como usted podrá ver la situación en canadá es de respeto para que nadie esté con la posibilidad de contaminarse así es que las tiendas están cerradas los centros comerciales no están activos pero es como para poder terminar con este virus y usted podrá elegir canadá si desea una buena opción es para poder trabajar estar en un país de buena estabilidad económica seguridad de empleo y también ahora con un excelente sistema de salud muchas gracias hasta luego